Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje inspirado en mi país, Perú. Y bueno, los colores representativos de la bandera es rojo y blanco, así que quise hacer un maquillaje en un tono rojo. Espero les guste. Aquí vamos con el tutorial. Voy a estar aplicando mi corrector de Kate y lo voy a difuminar solamente con los dedos. Voy a aplicar solamente un poquito nada más. Luego voy a estar utilizando una cinta adhesiva para que nos ayude a hacer nuestro delineado y maquillaje perfecto. Estaré utilizando esta paleta con colores neutros y voy a tomar uno que sea un color piel y lo voy a utilizar como transición. Luego voy a tomar una sombra café un poco más oscura y la voy a aplicar un poco prácticamente encima del otro color, pero un poquitito más abajo. Pero el color lo estoy concentrando más en la esquinita, más hacia afuera. Luego voy a tomar este marrón más oscuro y lo voy a aplicar siempre concentrando el color en esa esquinita para marcar un poco de profundidad a nuestro párpado. Luego voy a aplicar este color que es como color crema y lo voy a poner en el párpado móvil, pero sin exagerar, solamente un poquito nada más. Luego voy a tomar este otro color y lo voy a poner en el hueso de la ceja. Luego voy a delinear con este labial de OPV y con una brocha pequeña voy a hacer este delineado. El delineado que voy a realizar, como quiero que resalte, voy a hacerlo un poco más grueso. ¡Gracias! ¡Gracias! Encima de delineado le voy a poner este brillo que se llama AMOR, es de la marca Glitter Injection y lo voy a poner encima. Para este brillo no necesitas poner un aplicador ni nada. Luego en la línea del agua voy a poner un lápiz blanco. Como no sabía dónde poner el blanco así que decidí poner el blanco en la línea del agua y también nos va a ayudar a que nuestro ojo se vea un poquito más grande. Voy a estar también aplicando una sombra marrón que no sea tan oscura y la voy a poner debajo de las pestañas inferiores. Eso nos va a ayudar a marcar un poquito más y que nuestros ojos se vean un poquito más grandes. Luego en el lagrimal voy a poner el mismo lápiz blanco para poder concentrar la sombra que voy a poner a continuación. Prácticamente lo estoy usando como una base, solamente a toquecitos sin exagerar. Voy a poner un iluminador, cualquier iluminador que tengas que sea clarito lo vamos a poner en el lagrimal para darle un poco de luz. Luego voy a estar aplicando esta máscara de pestañas y vamos a pasar regular para que se vea bien bonito el maquillaje. Luego estaré utilizando estas pestañas que se llaman My Conos de Lily Lashes y las voy a aplicar sin delineado negro como pueden ver porque se veían bien bonitas con este maquillaje. Y bueno así es como lucen los ojos, en el labial estoy aplicando el mismo que apliqué en los ojos, ahí ha salido el nombre, es de la marca de OPV. Y bueno eso sería todo chicas, espero que les haya gustado este maquillaje inspirado en mi país. Y bueno la verdad me ha gustado muchísimo este maquillaje pero no pude grabar mucho el enfoque porque se me olvidó. Así que aquí les dejo unas fotos del maquillaje ya acabado. Y bueno nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Bye bye. Chau. Chau.